Hoy tiene la siesta, aromas de cuyo, un sol calcinante el silencio profundo, un silbido inquieto alborotando el nido, interrumpe el sueño del río dormido, y en la mansedumbre que abraza Mendoza, siento como llegas besando las hojas, anda, corre y lleva caricias mojadas, que la viña ríe con tu serenata, a sequías cantoras lleven entonadas, olorcito fresco de tierra regada, transforma el racimo en cogollo dulzón, póblame los sueños de herado y amor. Entre las hileras el hombre te guía, fluyes generosa, fresca y cristalina, bailando, girando, jugando en el surco, así tu destino crecerá maduro, y vas transformando a tu paso los días, tiñendo de verdes colores la vida, anda, anda, corre y lleva caricias mojadas, que la viña ríe con tu serenata, a sequías cantoras lleven entonadas, olorcito fresco de tierra regada, transforma el racimo en cogollo dulzón, póblame los sueños de herado y amor. Agüita que calmas la sed de mi tierra, y ahuyentas de cuyo su esencia desierta, reúnes caminos fundiendo a tu paso, labriegos y viña en un solo abrazo, que se hace guitarra, tonada y cogollo, que por todo cuyo iremos cantando, anda, anda, corre y lleva caricias mojadas, que la viña ríe con tu serenata, a sequías cantoras lleven entonadas, olorcito fresco de tierra regada, transforma el racimo en cogollo dulzón, póblame los sueños de herado y amor. Poblame los sueños de herado y amor.